También que el ciclo de RISEP tiene una cantidad de cuestionamientos y preguntas también sobre el pensamiento artístico e institucional latinoamericano. Entonces, desde ese lugar nos interesó tener el pensamiento de Pablo acá y, más que nada, no quiero dar tantas vueltas, sino principalmente escuchar esta charla de Pablo con los 10 malentendidos sobre el arte y de ahí también abrirnos a un ciclo de, más que nada, una línea de preguntas también sobre la presentación que va a hacer Pablo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Víctor y Rosario. Es un placer estar con ustedes de aquí desde Brooklyn. Bueno, yo les voy a hablar hoy acerca del trabajo que yo he realizado a lo largo de los años como artista y como una persona que está insertada o ha estado insertada a lo largo de los años en dos mundos similares, vinculados, pero distintos. Que es el mundo de los museos y el mundo de la práctica artística. Yo soy originario de la Ciudad de México, pero muy pronto cuando fui a estudiar a Estados Unidos, a la ciudad de Chicago, comencé a trabajar en un museo y inesperadamente se convirtió en una especie de segunda carrera o segunda actividad vinculada a mi práctica artística, que realmente fue muy productiva y me permitió en cierta manera utilizar al espacio del museo como espacio de reflexión, no solo sobre la historia del arte, sino sobre la manera en que uno se vincula directamente como artista con los públicos. Mi trabajo en el mundo de los museos ha sido siempre de índole pedagógico, de manera que el trabajo que yo realizaba dentro del espacio del museo era específicamente de vinculación de públicos y de mediación. De ahí que haya yo aprendido varias cosas que no suele uno encontrar en libros de texto relacionado a los museos, que quisiera compartirles aquí de una manera un poco provocadora quizás, acerca de los malentendidos que solemos tener en torno al público. Voy a comenzar a presentar aquí, compartir pantalla. Ok, entonces les voy a dar una breve descripción de lo que yo percibo como al menos unos 10 malentendidos que se suele tener acerca del público desde la, tanto desde el mundo de los museos y el mundo de las instituciones del arte, como de la práctica artística sobre el público. Primero, existe la noción de que el público es una entidad monolítica. Hablamos siempre de públicos de una manera bastante genérica. Y en vez de pensar de que cada uno de nosotros somos personas individuales, con intereses individuales y con preocupaciones individuales. Si bien todos, bueno, reconocemos ya una vez lo que lo pensamos, que claro, todos, todos, cada ser independiente, las decisiones que se suelen tomar en torno a iniciativas culturales, a exposiciones, a un montón de cosas, parten o salen a partir de una percepción bastante genérica de lo que es el público. Y ahí es donde comienzan los problemas. La segunda, el segundo malentendido es que este mismo público es una entidad fija. Es decir, que esta noción de un tipo de público particular siempre es la misma. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de personas de la tercera edad, suelen generarse estas percepciones o preconcepciones de lo que consiste o constituye este tipo de público, que suelen como permanecer fijas y nunca cambiar. Entonces, ese es el segundo malentendido que se suele tener acerca del público. El tercero es que el público puede ser clasificado por parámetros demográficos tradicionales. Y esto es algo que es muy común en estudios de mercadotecnia sobre la cultura. Cuando estamos pensando, bueno, queremos nosotros atraer al público de cierto tipo de género, o cierto tipo de ingreso económico, o cierto tipo de nivel educativo, y todo lo que vamos a hacer va a estar dirigido específicamente a esos públicos. Entonces, la cuestión es, ¿por qué estos son malentendidos? ¿Por qué esto no nos ayuda realmente a entender lo que es un público? Un libro que me parece muy importante sobre el tema, fue publicado a principios de los 90 por el sociólogo John Falk, quien publicó este libro, Identity in the Museum Visitor Experience. Falk, por 30 años, ha estudiado públicos en museos, visitando galerías, llenando formularios, observando detenidamente qué es lo que motiva a una persona asistir a un museo. Y algo muy interesante que Falk concluyó en su estudio, en este libro, y en otros estudios que ha realizado, es que lo que motiva, que la manera de definir un público no es lo que acabo de describir, es decir, estas descripciones totales o categóricas de edad, de género, sino se tiene que hacer a través de interés. Entonces, Falk desarrolla una tipología del visitante del museo que es muy interesante. Por ejemplo, describe a un tipo de visitante del museo como la persona que quiere tener aventuras, la persona que está dispuesta a la aventura. Luego está el visitante espiritual, una persona que quiere tener una experiencia espiritual o de un tipo más metafísico, por ejemplo. Está el visitante profesional, que es aquella persona que tiene toda una formación muy específica de, ya sea del arte o de cualquier especialidad que esté conectada con lo que está mostrando ese museo. Y va a ver las exposiciones del museo por interés, pero también porque tiene conexión con su propio conocimiento profesional. Está también otra tipología más, la del acompañante, la persona que no tiene la intención necesariamente de visitar el museo, pero que lleva a su familiar o a su compañero o compañera a ver una exposición y tiene la experiencia del museo sin tener la intención inicial desde el museo. En fin, es muy importante este libro de John Falk y sus tipologías. Por otra parte, el cuarto malentendido que yo en particular lo he observado mucho como educador en museos es la noción de que existe un parámetro o una fórmula fija para involucrar a los públicos. Esto quiere decir que la noción de hacer mediación o conectar a un público con la colección de un museo suele conducir a ciertos métodos o metodologías que si bien funcionan en algún lugar, no necesariamente funcionan en otros. Pero tenemos la tendencia a engendrar este tipo como de recetas o formularios pedagógicos, educativos o curatoriales para generar exposiciones en teoría participativas. Esto yo lo vi mucho cuando comencé a trabajar en museos en los años 90. Cuando dominaba mucho en Estados Unidos una técnica de mediación que se llama BTS, Visual Thinking Strategies, que consiste en un método socrático para hablar del arte. Consisten tres preguntas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te provoca esta obra? ¿Qué es lo que ves y por qué dices eso? ¿Y qué más? Entonces se convierte en un proceso muy interesante de diálogo y de discusión acerca de una obra, pero que a la vez, de nuevo, revierte en una fórmula que no se puede aplicar a todo tipo de obra. Lo cual nos conduce al siguiente malentendido, que es algo que nunca se declara de una manera explícita. Pablo, perdón que te interrumpa. ¿Me escuchás? Sí. No, porque se escucha un poco entrecortado. Se escucha un poco entrecortado. No sé si todos están escuchando un poco entrecortado, pero acá por lo menos se escucha así. Entonces me están sugiriendo que quizás puedas sacar tu cámara para que se escuche mejor el audio. Y eso, volvemos a la cámara. Ok. Permíteme un segundo. ¿Lo escuchan bien? No, por ahí es un tema de conectividad acá. Todos se escuchan bien. Me escuchan mejor. Prende tu cámara, Pablo. Perdón. ¿Me escuchas mejor? Me escucha perfecto. Me escucha. Es un problema de prueba, evidentemente. Así que prende tu cámara y así te vemos en la cara mejor. Y continúa. Disculpa la interrupción. Ok. Bien. Bueno, continuamos entonces. A lo que iba ahora era decir que existe esta otra percepción, que de nuevo, esto no se suele decir de manera explícita. Pero si bien se reconoce el hecho de que el arte, la historia del arte es una variedad de expresiones y de experimentación y de estrategias, la educación tiene que tener una manera unificada de, no sé qué decir, tiene que tener, a partir de una metodología unificada. Entonces hay como un, lo que podemos llamar, una desconexión entre la noción de que el arte es una diversidad de expresiones, pero la mediación se percibe como una sola, una sola fórmula para todo, ¿no? Lo cual es, por supuesto, un error. El sexto malentendido, y esto es algo que yo también viví mucho por haber trabajado, sobre todo en el área de programas para adultos y en educación, por supuesto, es que el hacer arte, o sea, la actividad artística en los museos es solo para niños y que los adultos no, bueno, no deberían participar en el proceso mismo de hacer arte. Esto es algo que culturalmente, en casi todas partes, estamos muy condicionados como adultos a no hacer, es decir, uno como adulto entra a un museo y la noción de la manera en que uno se tiene comportamiento de ver obra, de observar y quizá hablar acerca de la obra, pero no hacer arte. Hacer arte se considera como una labor para niños, ¿no? Lo cual, por supuesto, entra en conflicto con gran parte de lo que es el arte del siglo XX, de final del siglo XX, del siglo XXI. Sin ir más allá, obras de artistas de la posguerra que hacían performance y que, después de la dematerialización del arte, artistas que hacen arte relacional, como Licha Clark y otros más, que para quienes el arte no es solo necesariamente hacer un objeto que esté colgado en una pared, sino que es una experiencia que se tiene que vivenciar a través de un proceso de diálogo, de colaboración, de relación intersubjetiva, de comunicación. Entonces, en cierta manera, la manera de hacer arte hoy en día, que en muchos casos requiere la participación del individuo, contrasta con esta manera de hacer educación y de hacer mediación que es mucho más tradicional, mucho más vinculada a métodos y procedimientos del siglo XIX. El séptimo malentendido tiene que ver con la relación entre lo que es educación e información. Quizá esto ustedes ya lo habrán visto en varias instituciones, sobre todo con instituciones tradicionales, que consideran que educar es simplemente lanzar información. Esto lo podemos ver tanto en una galería, en una sala de exposición, como en la página web de un museo. Es decir, una cosa es utilizar una plataforma que esté adecuada para producir reflexión y diálogo, y otra cosa es simplemente utilizarla como un contenedor de datos. Y también estamos condicionados, desafortunadamente, o aquellos que no están muy familiarizados con el diálogo artístico, con la historia del arte, a que el aprender acerca del arte simplemente es memorizar datos. Es decir, saberse fechas, nombres de artistas, títulos de obras, estilos, e incluso los precios de ciertas obras. Eso en algunos ambientes se considera como si fuera algo educativo. Pero tenemos que hacer una distinción muy clara entre lo que es informar y dar como datos a lo que es reflexionar acerca del arte, lo que significa la obra y el contexto sociocultural y político dentro del cual algo ha sido realizado. Entonces, ahí viene el séptimo malentendido. El octavo malentendido tiene que ver también de manera similar con la forma en que el ámbito académico habla acerca del arte y cómo esto se aplica en el mundo de la educación. Es decir, cuando uno asiste, por lo general, a una conferencia de arte en un espacio tradicional, el formato casi siempre es el mismo. Es decir, una conferencia con diapositivas, con una persona leyendo un texto. Cuando realmente el texto ha sido escrito para ser leído, no para que alguien te lo lea en una sala de conferencias. Entonces, ha habido muchos estudios desde los años 70 para el presente de cómo el formato de la conferencia es muy poco efectivo para comunicar, es muy poco efectivo para generar reflexión y en general es un modelo caduco de lo que es la pedagogía. Y sin embargo, es algo que utilizamos constantemente en el ámbito académico del arte para hacer presentaciones y demás. Entonces, la dependencia de cómo el arte depende, o digamos, las instituciones dependen mucho de esa noción del texto impreso como pensando que es un vehículo educativo. El noveno malentendido tiene que ver con lo que yo llamaría la voz del museo. Y esto es un tema muy interesante que no suele ser abordado frecuentemente. Es la idea de que el museo tiene una voz institucional. Y eso no es algo de nuevo que se declare abiertamente, pero uno puede ver esa voz institucional en el museo a través de sus comunicados, a través de sus... de sus ruedas de prensa, de sus páginas web, etc. Al punto de que en algunos casos es imposible saber quién está hablando. Y esta construcción de una voz, no sé, meta-humana que está comunicando lo que es la institución se vuelve algo impersonal, algo en cierta manera deshumanizado que impide al público realmente hacer una conexión con el museo. Y sin embargo, esta noción de la voz institucional persiste y realmente es algo heredado realmente de nuestras instituciones gubernamentales. Cuando... Este discurso que a veces puede parecer demagógico de la institución hablando hacia la posteridad, hacia como... también a un público también abstracto. Y también, este... bueno, la última... el último malentendido primordial... de los diez malentendidos primordiales que me parece importante señalar aquí es la noción de que el público es un receptor pasivo de información. Es decir, que el público simplemente está ahí para recibir información, para recibir datos, para escuchar esa voz institucional del museo, para estar presente sin responder, sin vincularse directamente o activamente con el museo o con el arte. Entonces, de nuevo, es como una percepción que se puede percibir en muchas instituciones. La idea de que el público, el activar al público es algo quizá peligroso. Es algo que no se puede controlar. Entonces, la institución revierte a operar de estas maneras fijas de interacción que convierte al público solamente como un consumidor y no tanto como un interlocutor con el cual se pueda y deba tener una conversación. Entonces, bueno, esos son como los diez puntos que yo a lo largo de los años comencé a percibir como malentendidos que se suelen tener desde el mundo del arte institucional. Y por esa misma razón, yo comencé a hacer obra y empecé a vincular con artistas que trabajaban en ámbitos que buscaban romper con esas percepciones. La manera más directa de romper con esas percepciones, por supuesto, era salirse del museo y hacer proyectos independientes y también abandonar un poco lo que es la primacía del objeto como un objeto sagrado. Sin embargo, a la vez, continuar reflexionando y dialogando con lo que es la historia del arte y con lo que es los aspectos estéticos del arte. Entonces, quisiera mencionar un par de ejemplos de artistas que yo admiro mucho, de diferentes generaciones, que han hecho proyectos que directamente buscan vincular al público de nuevas maneras con el arte, que rompen con estos estereotipos de cómo el arte debe vincularse con la gente. Este proyecto de Suzanne Lacey, que es una artista de Los Ángeles feminista que surgió en los años 70 en Los Ángeles y tiene un proceso de trabajo que es lo que llamamos en inglés social practice, que yo suelo traducir como arte de interacción social, que consiste en diálogos extensos y profundos con diferentes comunidades a lo largo de un largo periodo de tiempo, resultando después en proyectos colectivos con participación directa y significativa del público. Este proyecto que realizó Lacey en colaboración con una antropóloga colombiana, Pilar Riaño Alcalá, se produjo en la ciudad de Medellín a finales de los años 90. Medellín, en Colombia, es una ciudad maravillosa que, sin embargo, por aquellas épocas estaba justo en uno de los momentos más álgidos de la guerra contra las drogas, de la dominación de los carteles de drogas, que a su vez resultaban en gran violencia y en la muerte de muchas personas. Lo que hizo Lacey con Pilar Riaño Alcalá fue proponer un museo móvil adecuando un automóvil, bueno, automóvil, perdón, un autobús de escuela, convirtiendo en una especie de museo e invitando a las familias de aquellos que habían sido asesinados o víctimas de la violencia en los cárteles de aquella época a contribuir con un objeto que representara a la persona que querían recordar. Entonces, se convirtió en una especie como de memorial o altar para aquellos perdidos por la cuestión de violencia en Colombia. Y entonces, es una especie de museo portátil con objetos que variaban enormemente, desde, no sé, un teléfono, un crucifijo o un objeto, unas joyas o una lámpara, algo que representara a aquella persona. Entonces, podrían ser desde objetos muy kitsch y objetos comunes y corrientes a objetos quizá un poco más valiosos, pero lo importante no era tanto el aspecto visual o el valor económico del objeto, lo que importaba era el valor personal del objeto. Hay un libro muy importante de un psicólogo que se llama Mihaly Csikszentmihalyi de 1981 que se llama The Meaning of Things, El Significado de los Objetos. Es un estudio sobre lo que es el valor afectivo de los objetos, en el que entrevistó Mihaly Csikszentmihalyi, este psicólogo, entrevista a cientos de personas en sus casas para que les cuente las historias de los objetos de la casa que ellos tienen, que representen, no sé, un cenicero que perteneció a la abuela o un peine que perteneció al bisabuelo, etc. Entonces, era un análisis importante de lo que es el valor afectivo de los objetos y esta obra El Pie de la Memoria es de cierta manera una especie de reflexión sobre lo que es el valor afectivo y cómo el público puede representar su propia historia y su propia relación afectiva con individuos a través de la simple donación de un objeto. Otro tipo de trabajo que esto ya es en el ámbito teatral, es interesante como reflexionar, es la obra de Ping Chong, es un artista chino-americano que desde los años ochenta estaba adoptivo trabajando en teatro en Nueva York. Lo que él hace es un tipo de teatro experimental consistente en entrevistar individuos de todas partes del mundo y gente que no tiene digamos una formación artística acerca de sus vidas incorporándolos en una obra de teatro donde ellos narran de manera de cronólogo la historia de su vida. Entonces, lo que él hace, lo que Pinchón hace es trabajar con individuos comunes y corrientes a quien narra en su vida armando una escenificación, un performance teatral creando estas narrativas. Entonces, lo que él hace que es un trabajo que hacen muchos artistas es trabajar activando al público realmente abriéndole esta posibilidad de que sean interlocutores de una obra y hablando acerca de lo que es realmente su conocimiento propio, que es su vida propia. Entonces, es un tipo de trabajo que me parece muy importante y que de nuevo reconoce el valor del individuo como este, no como este, como este ente pasivo que simplemente debe ser receptor de una obra a ser también como el narrador de la obra misma. Otro artista nacido en Honduras pero que es americano, Paul Ramirez Jonas, él hace un tipo de obra que también activa mucho al espectador y que también lo definimos como arte de interacción social. Un proyecto que él realizó en el 2010 en la ciudad de Nueva York se llamó Las Llaves de la Ciudad. Paul Ramirez Jonas está jugando un poco con esta tradición que, bueno, ya realmente ya no se utiliza de cuando un visitante en una ciudad llega a una ciudad y quiere ser como celebrado por el alcalde o porque se le dan como las llaves de la ciudad. Es algo completamente simbólico porque hoy en día pues obviamente las ciudades no tienen una sola puerta a través de la cual todos entramos pero la noción de la llave a la ciudad es algo culturalmente pues bastante conocido y bastante familiar para muchos. lo que hacía lo que decide hacer Paul Ramirez Jonas con este proyecto es generar un proceso de intercambio a través del cual individuos pueden darse unos a otros las llaves de la ciudad y pueden escoger diferentes tipos de llaves. Cuando uno recibe una de las llaves para la ciudad tiene varias opciones de varios lugares que pueden abrir en la ciudad. Entonces el artista le daba a uno un mapa de la ciudad de Nueva York y con la información de unos 10 lugares donde podían utilizar esta llave. Entonces por ejemplo uno podía llegar al museo de Brooklyn donde encontraba esta mesa esta puerta en una de las galerías y entraba al espacio de conservación del museo donde se le daba como a la persona una información acerca de la colección etcétera o podría también entrar a la tortillería en Ixtamal en el barrio de Queens y la puerta la puerta trasera de la cocina entonces uno entraba y estaba con la señora de las tortillas que le enseñaba a hacer tortillas. Entonces bueno son como pequeños ejemplos de como el este pequeño símbolo de lo que es el acceso a una ciudad se transforma al realmente utilizarlo y realmente activarlo yendo a lugares generando pequeñas aventuras culturales. Otra artista que yo admiro mucho y que conozco desde hace varios años se llama Beatriz Santiago Muñoz esta fue la primera obra que yo le vi de ella ella es una artista basada en San Juan Puerto Rico artista de video cuya una de sus primeras obras es esta que se llama Archivo San Juan Puerto Rico sabrán que San Juan tiene una sección que se llama Viejo San Juan que es una parte histórica de la ciudad y los puertorriqueños tienen una relación compleja con su historia que como saben Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos y la noción de la identidad local es muy muy importante en Puerto Rico Viejo San Juan tiene varios espacios que han sido derrumbados o tirados o han desaparecido entonces la memoria local se ha comenzado a perder lo que hace Santiago Muñoz en este video es generar pequeñas piezas de teatro por gentes locales de los barrios locales reenactuando memorias anécdotas episodios de Viejo San Juan que no han sido realmente recogidas por la historia lo que hace es como recrear pequeños episodios de diferentes momentos de la historia de Viejo San Juan con actores o con no actores similar a lo que hace Pink Chong pero en este caso en los espacios mismos donde esta historia ha ocurrido y ahora quisiera hablarles acerca de rápidamente de tres proyectos que yo he realizado solo para ejemplificar un poco como yo he tratado de reflexionar acerca de temas del público en mi propia obra que creo que buscan responder a los problemas que yo he delineado al principio de esta charla el primer proyecto que realicé en torno a esto se tituló Instituto de la Telenovela y esto fue un proyecto que comencé en el 2002 cuando estaba visitando Europa del Este y me di cuenta de la popularidad que tenían las telenovelas mexicanas en lugares como Croacia y este y Hungría y Polonia y lugares de ese tipo lo que descubrí después de hacer un poco más de investigación acerca de ese tema es que al final de la Guerra Fría cuando cae el muro de Berlín los países de la de la ex Unión Soviética no tenían nada que ver en la televisión no había herramienta en la industria televisiva entonces buscaron encontrar programación que fuera barata y lo que hicieron los rusos en aquella época estamos hablando de 1990 o por ahí perdón 91 92 que es cuando se disuelve la Unión Soviética compran los derechos de los ricos también lloran que es una telenovela que no sé si ustedes conozcan pero se hizo en México en los años 70 con Verónica Castro que es una especie de bueno de cenicienta realmente del siglo XX de una mujer que es supuestamente la criada de una de una casa que se enamora del hijo del hijo del dueño que son millonarios y claro es un amor aparentemente imposible pero claro como en la historia de cenicienta finalmente triunfa el amor y estos 200 episodios se casan la pareja lo que sucedió en Rusia fue que hubo una obsesión tal por esta telenovela que en el último episodio de Los ricos también lloran en el 92 se rompió el riesgo de la historia de la televisión mundial porque toda la ex unión soviética vio esta telenovela Verónica Castro hasta la fecha es todavía una estrella en Rusia y mucha gente de aquella generación de morir a sus hijos nombres mexicanos como como Verónica o este o etc y ya me asustan de verano a tiendas etc hubo un impacto realmente sociocultural muy importante viniendo de un país pues no hegemónico como México y llegando a la ex unión soviética mostrando también que el modelo de la telenovela que nos está familiar en Latinoamérica en cierta manera al menos la telenovela de aquella época de los años 90 o 80-90 lidiaba con problemas raciales socioeconómicos de clase que los países de la Unión de la Europa del Este no habían podido todavía abordar por realmente por el legado del comunismo de manera que a mí me interesó mucho la idea de hacer un proyecto de investigación de la telenovela y decidí hacer una exposición que viajó por Europa del Este que consistía en una especie de instituto de investigación del impacto de las telenovelas en Europa del Este entonces el espacio tenía el aspecto de una parte parecía una oficina de investigación y tenía un aspecto muy modernista de Latinoamérica que puede como evocar a la obra de Luis Barragán y del tipo de arquitectura modernista de México con colores que en Europa del Este pues simplemente uno jamás ve o veía como este tipo de rosas y azules y demás o sea un poco hacer alusión al escapismo que ofrecen las telenovelas mexicanas y también dar una descripción de cómo este formato o esta manera narrativa es también un elemento comercial es una forma comercial con gran conciencia de su impacto social el proyecto se presentó en varios museos pero algo que específicamente se vincula al tema del público que les estoy diciendo hoy tuvo que ver en el espacio HDLU de Zagreb en Croacia donde me dieron un espacio que era como un antiguo museo de arte socialista comunista con paredes de mármol etcétera como muy muy inhóspito decidí montar la exposición en lo que era el bar del museo que era la parte un poco más parecía un poco más como menos inhóspita y lo convertimos como lo que llamamos un telenovela bar en el que invitamos al público a tener conversaciones acerca de las telenovelas lo que fue muy interesante fue que durante la duración de la exposición sobre todo mujeres de mediana edad amas de casa y demás desplazaron totalmente al público típico de ese museo que era como los artistas locales de negro y estaban fumando están completamente desplazados por este grupo de mujeres que veían las telenovelas latinoamericanas todos los días y que estaban muy interesadas en hablar acerca del tema de las telenovelas entonces fue un momento interesante en el que el conocimiento como que momentáneamente o temporalmente se revierte lo que es el conocimiento del público o especializado digamos el profesional que solo le interesa o que le interesa el arte conceptual a un público que no tiene conocimiento del arte contemporáneo pero que es la autoridad en este contexto específico de hablar del contexto de la telenovela y bueno en fin no voy a meterme demasiado en la descripción de estos proyectos pero un poco tenía que ver con la noción misma del narrador como dar la importancia al público como narrador algo similar que investigué en un proyecto muy posterior en el 2011 esto fue en la ciudad de Boloña fue la creación de una estación de radio para la ciudad de Boloña que se llamó Aile Media Boloña es una ciudad que seguramente algunos de ustedes deberán conocer aquellos que ustedes tienen vínculos con Italia es una ciudad bastante progresista del norte de Italia de la región de Emilia Romagna en italiano se le suele llamar a Boloña Boloña la Rosa como la Boloña la Roja por comunista porque tiene este legado que viene mucho del socialismo también se conoce por un movimiento estudiantil que tomó lugar en el año 77 entonces tiene una historia de activismo muy importante y una historia también curiosamente en la que no solo Boloña sino también toda Italia viró hacia la derecha con el gobierno de Silvio Berlusconi lo que me interesó mucho fue hacer un proyecto que ayudara a darle voz a los artistas que se sentían desplazados en aquel momento en el medio cultural de Boloña donde estaban cerrando todas las galerías donde no había manera como de subsistencia para los artistas y quería darle como activar un poco este comentario de Jacques Cierre del espectador emancipado en el que dice que el espectador emancipado es una comunidad de lectores y de narradores entonces mi propuesta fue hacer una pequeña estación de radio que fuera móvil y que fuera temporal y que viajara por las las diferentes plazas de Boloña invitando a artistas locales artistas de teatro artistas visuales a darles un espacio algo que ellos no tenían no tenían espacios físicos para mostrar su obra pero les dimos espacio en términos de tiempo de aire de radiofonía para para producir sus ideas entonces fue un proceso a través del cual yo también tuve que aprender porque yo no soy productor de radio y mi tarea no es muy defectuoso pero ellos eran en cierta manera los narradores no yo ellos se dedicaron a estudiar diferentes aspectos de la ciudad de Boloña y comenzaron a producir individualmente sus programas de radio que variaban desde la historia del 77 del movimiento del 77 a los misterios de la ciudad de Boloña temas como inmigración feminismo etcétera y entonces el proyecto tuvo digamos una una especie de estructura múltiple de diferentes niveles es decir teníamos los interlocutores que eran las personas que entrevistábamos para mí los productores o la gente o los artistas con los que yo trabajé eran también parte del público en cierta manera y también era el público que estaba pasando los transeúntes en las plazas de Italia o de Boloña y el público por supuesto que era el radio escucha entonces era como una interacción entre diversos públicos y diferentes tipos de conocimiento aquí tenemos a Bifo que es uno de los pensadores más importantes de Italia estos días Franco Berardi hablando del movimiento del 77 por ejemplo y algo que fue muy interesante también de este proyecto fue que a fin de cuentas la estación de radio fue apropiada o ocupada por los estudiantes mismos de la Universidad de Boloña y algo que para mí es muy este muy valioso e importante es que este proyecto continúa todavía en cierta manera ya no existe la media pero todos aquellos que estudiaron como parte de este proyecto continúan haciendo radio en la ciudad de Boloña entonces veo ese tipo de obra no necesariamente como algo que tenga una finalidad de tener una obra en un museo sino de existir como una especie de metodología una sensibilidad o una pedagogía que pueda ser reutilizada y rearmada reenactuada de otras maneras y en otros formatos y ya para concluir les voy a hablar de un último proyecto que hice en Estados Unidos que todavía continúa hasta la fecha y que se titula librería Don Celes yo soy una persona muy interesada en libros soy un bibliómano empedernido yo crecí en una familia literaria en la Ciudad de México y que es muy similar a Buenos Aires por su historia literaria por supuesto en el centro de la Ciudad de México si alguna vez ustedes lo han visitado o lo visitarán uno puede ver que en cada calle en el centro de la ciudad en el centro histórico hay una cada calle tiene como su propia especialidad una calle tiene tiendas de vestidos de novia otra otra calle vende electrónicos otra calle vende materiales escolares y la calle Don Celes que es una de las que es más antiguas de México está llena de librerías de viejo de libros usados y son este tipo de espacios que son caóticos son inmensos bueno después uno va a adentrar por ellos por horas y horas y bueno y claro la mayoría de los libros no están muy bien organizados y son muy baratos entonces yo como estudiante solía pasar horas y horas en las librerías buscando algún libro que que yo pudiera llevarme a la casa ¿no? bueno y ahora bueno años después ya estando en Nueva York empecé a notar como las librerías de viejo estaban cerrando rápidamente esto fue en el 2013 hace 10 años y notando cómo desaparecían estas este tipo de espacios que para mí son tan importantes por otra parte también noté que la última librería que vendía libros en español cerró había cerrado en Nueva York en un momento en el que la población de habla hispana en la ciudad de Nueva York está creciendo enormemente hay como dos millones de hispanohablantes en la ciudad de Nueva York tan solamente entonces comencé a pensar en estos temas y una cosa que descubrí haciendo un poco de investigación en historia fue que en los años 20 hubo una librería que se llamó la librería de los latinos fundada por José Juan Tablada que era un diplomático y poeta mexicano que fue quizá el primer crítico de arte de la modernidad que trató como un proyecto pues bastante utópico el tener esta librería que fracasó totalmente puesto que Tablada era un gran poeta pero era pésimo negociante comerciante y fracasó yo pensé que sería buena idea fracasar como él y comenzar una librería entonces me acerqué a una galería y les propuse transformar su galería en una librería de viejo ante lo cual bueno sorpresivamente me dijeron que sí entonces tuve que viajar a México a buscar cómo conseguir libros para armar una librería comencé un proceso de donación de acopio de libros regalando mis propios collages como intercambiando por cajas de libros y al principio bueno me costó mucho trabajo solo conseguí un par de cajas de libros no tenía yo suficientes libros para armar una librería pero después logré conseguir una entrevista porque me entrevistaron un periódico en México La Jornada publicó un artículo acerca de mi iniciativa y entonces tuve el problema opuesto todo México me quería regalar libros y muy pronto llegué a un momento en el que bueno no tenía dónde poner los libros llegaban libros de todas partes de gente de pobres edades de niños a ancianos en México yo creo que es pues en Buenos Aires uno suele quedarte en la misma casa por muchos años por generaciones y como resultado uno acumula cosas se acumulan cosas en el desván en los closets y bueno la gente me traía bolsas y bolsas de libros escolares de novelas de libros de todo tipo y bueno cuando menos me lo esperé yo tenía 20 mil libros es bastante material esto también fue el principio de la época de Kickstarter cuando se comenzaron a hacer campañas de crowdfunding y fue a través de este proceso a través del cual logré traerme 20 mil libros a Nueva York en español y logramos presentar la librería en Nueva York en septiembre de 2013 fue interesante el armar la librería me di cuenta yo que yo era la última generación análoga la última la generación de personas que crecieron antes del internet en el que el internet eran los libros para mí era la librería era la biblioteca de mi familia y la reconstrucción digamos o la construcción de la librería de este espacio tiene mucho que ver con mis con mis recuerdos de este de crecer en la en el ambiente familiar rodeado de libros ¿no? y entonces la librería es un espacio social que muy pronto nos dimos cuenta o me di cuenta que era muy importante para el público tener un espacio para intercambiar este palabras conversaciones música y generamos una una serie de tertulias semanales durante la cual los poetas este músicos escritores tenían conversaciones lecturas etcétera la librería muy pronto comenzó a viajar puesto que varias ciudades en otras partes de Estados Unidos querían tener la librería en su en su en su entorno y entonces de ahí fuimos a Miami después a Phoenix en Arizona donde fue muy interesante poder tener la base de este de don Celes ahí en un momento en el que el gobierno conservador del estado de Arizona estaba adoptando una política muy anti-inmigrante será muy importante tener un un proyecto cultural de esa naturaleza mostrando que la cultura latinoamericana no es exclusivamente este todos los clichés que uno puede imaginar como este como la no sé la la comida de Tex-Mex sino que es una cultura extensa y basta que que no sólo incluye a Cervantes y a Góngora y a Quevedo sino que también incluye pensamiento científico filosófico etcétera y mostrar una librería en ese contexto se convirtió en algo muy importante y bueno a partir de eso comenzó a viajar por muchas ciudades esto es San Francisco y en muchos diferentes contextos operando de una manera muy sencilla la idea era que una persona podía comprar sólo un libro pero podía podía pagar lo que quisiera era un libro por persona por visita y todas las toda la venta de libros era una donación a una organización local que promuevería o promueve este el lenguaje español el idioma español o la cultura latinoamericana entonces en cierta manera don Celes ya específicamente hablando de cuestiones de público es un espacio en el que se utiliza el objeto mismo del libro como esta entidad no tanto como mercancía sino como este objeto sentimental como el que les decía del proyecto San Lacy los libros tienen un significado emocional para nosotros en cierta manera es nuestra propia biografía son los libros que nos enseñaron que leímos en la escuela que leíamos cuando estábamos cuando estábamos viajando en cualquier momento el libro como objeto sensorial emocional y como una especie de vehículo de memoria que nos ayuda a afirmar nuestra propia identidad como individuos entonces se convirtió en un espacio en el que muchas gentes podían participar afirmando sus propias intereses y su propia identidad y claro era un espacio no solo para hispanohablantes era un espacio en el que gente que no hablaba español llegaba para aprender español mucha gente gravitaba a la sección para niños para leer un libro para niños y empezar a aprender español etcétera entonces tenía ese aspecto sentimental quizá un poco nostálgico pero últimamente funcionando como un contenedor una plataforma social con el libro como vehículo de conversación como el objeto que nos ayuda a conectarnos unos con otros y a tener unas relaciones entre nosotros entonces bueno solo para ya terminar mi presentación solo quiero digamos que repasar lo que les he tratado de comunicar a través de estos ejemplos que algo que yo siento que he aprendido como educador como artista trabajando en el en el ambiente público primero que el público no es una entidad monolítica sino una serie de personas individuales y segundo que el público no solo no es monolítico sino que se construye por grupos que siempre están en flujo es decir que nunca podemos llegar a una una definición total de lo que es un tipo de público porque estamos constantemente cambiando el público constantemente cambia y nosotros estamos también constantemente cambiando tres que los parámetros demográficos no explican satisfactoriamente la motivación del visitante es decir de nuevo lo que les decía que solo por tener cierto tipo de ingreso solo por tener por vivir en una región específica de una ciudad eso tampoco nos define como individuos quizás son elementos que se pueden tomar en consideración pero no constituyen en sí una manera de definir a una persona cuarto las fórmulas pedagógicas fijas son también insuficientes que es como lo que les decía antes que es como decir que solo un tipo de pintura es ya lo único que se puede utilizar la pedagogía es un contexto muy amplio de muchísimos tipos de acercamientos y de herramientas que se tienen que tomar siempre en cuenta cinco la educación de museos debe de valerse de una diversidad de herramientas como dije y estrategias a la par de la diversidad de estrategias y herramientas del arte es decir que tiene que haber una una realmente una relación o una 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 víncula una una reflexión de cómo si el arte es el resultado de una serie de experimentaciones también la educación debería ser igual seis el arte es una forma de aprender sin importar la edad y eso es algo que también solemos olvidar es decir tenemos la educación formal de nuestras vidas que termina en algunos casos en la preparatoria o en la universidad pero nosotros como seres humanos jamás dejamos de aprender siempre seguimos aprendiendo porque si nos constituye la educación informal siete dar información no es educar ocho el texto impreso no siempre puede satisfacer las necesidades de mediación el museo contiene una diversidad de voces y perspectivas que deben de ser compartidas y bueno esto es de nuevo a lo que me refería con el proyecto de la telenovela en el que el conocimiento del espectador se puede activar cuando se convierten en narradores y nos ayudan a reflexionar y entender lo que nos cuentan las historias de las telenovelas y Díaz el visitante del museo tiene un saber valioso que puede y debe integrarse al proceso educativo y esto es algo que claro que tanto en la librería de Donceles como en el proyecto de radio de Boloña que he presentado en el proyecto de las telenovelas todos son proyectos que buscan encontrar a un visitante o lo que sería el público en general entre comillas y tratar de valorar aquel conocimiento que ese visitante ese público tiene acerca de una realidad que puede contribuir una reflexión importante entonces creo que todo esto son problemáticas que a la vez al pensar acerca de ellas uno puede utilizarlas como creador como trabajador cultural como pedagogo como individuo para poder actualizar el potencial que tiene el público y la posibilidad que el arte puede tener convertirse en una plataforma horizontal de intercambio y de diálogo y con esto termino y me pongo a su disposición para preguntas gracias bueno gracias Pablo muy muy clara la presentación muy didáctica a pesar de que bueno estuve presentando las ideas una a una de forma expositiva pero la verdad es que fue súper clara y dinámica así que muchísimas gracias acá están ponderando la presentación vía chat así que bueno vamos a dejar abierto el espacio del chat para preguntas vamos a hacerlo por chat por escrito no por por audio porque además después nos queda también el registro escrito así que les proponemos hacerlo por ahí mientras mandan sus preguntas yo tengo una una pregunta bastante general en realidad para hacerte que tiene que ver con tu trayectoria sobre todo también institucional como esto dialogo en algún punto entró en tensión con tu práctica artística o sea vos tenés como la característica un poco inusual de haber transitado espacios artísticos muy importantes y referenciales en Estados Unidos como son el Gunheim y el MoMA durante muchísimos años y a la par desarrollaste el pertenecer a estos espacios de forma muy comprometida no te impidió desarrollar una carrera artística muy personal al mismo tiempo entonces lo que te quería preguntar es cómo fuiste articulando esas dos líneas de acción en tu carrera y cuánto de eso digamos que aparentemente parecía estar bastante fundido pienso en proyectos como por ejemplo la escuela del desasocío que es como una especie de propuesta que va en contra de un funcionamiento institucional más tradicional o de un espacio más tradicional cuánto de eso se filtró entre sí es decir cuánto de lo institucional austin influenció para tu trabajo artístico y al revés también cuánto de tu trabajo artístico se filtró inclusive metodológicamente en estos espacios tan gigantes y tan aparentemente un poco tradicional también es una pregunta un poco amplia pero así es que hacemos tiempo ¿estás silenciado? Sí, sí gracias por la pregunta pues mira primero yo trabajaba en museos solo por poder pagar la renta francamente nunca tuve yo la intención o nunca fue deliberado la idea de que el museo se convertiría como en mi base de operación como para inspirar a hacer mi obra yo tenía la idea de que iba a ser artista en las noches en el taller y durante el día iba a trabajar en la oficina de un museo pero claro inevitablemente lo que empecé a aprender en el museo empezó a tener impacto en lo que estaba haciendo yo en el taller y una de las cosas que yo comencé a observar era que precisamente algunas de las cosas que acabo de escribir esta manera de interactuar con el público que convertía el público en objeto en vez de reconocer la humanidad del público era problemática y de ahí comencé yo a pensar en maneras en que yo podría operar como artista para activar diálogos con el público esto claro me condujo a hacer proyectos como los que acabo de presentar aquí y este proyecto que mencionas la escuela panamericana del desasosiego provino pues de una inquietud de entender lo que era Latinoamérica o las Américas en el contexto más amplio del término no ya desde un espacio expositivo sino en los lugares mismos es decir yo quería tener conversaciones acerca de qué significaba ser latinoamericano o americano en lugares que podían ser desde no sé desde Vancouver en Canadá como en Tegucigalpa Honduras y ver que como esas conversaciones pueden ser distintas entonces comencé a darme cuenta que el museo tiene una gran limitación que está completamente anclado en un solo lugar no puede salir de sí mismo entonces yo hice algo que ningún museo puede hacer que es simplemente comprar una camioneta y tener una página web y ponerme a viajar por el planeta ¿no? y tener conversaciones claro con mínimos recursos era lo único que necesitaba yo era gasolina y una conexión de internet y básicamente me la pasaba yo en la carretera todo el día de una ciudad a otra teniendo conversaciones con gente y reportándolas en mi página web después de la conversación entonces eran como realmente cuestiones súper sencillas que buscaban entablar un tipo de vínculos que según yo el museo jamás un museo jamás puede este puede realizar entonces me di cuenta que claro para para entablar con este intercambios o diálogos o este reflexiones no se requiere un gran presupuesto no se requiere tener millones y millones de dólares este lo que se necesita tener es como no sé la capacidad de este de aventurarse en este en áreas y en este en espacios que que no se han intentado explorar antes no sé si eso responde tu pregunta pero traté muchas gracias muchas gracias acá tenemos igual otra pregunta de Maite que dice no quiero sonar sin pista porque la presentación fue mucho más allá de esta cuestión pero tratándose de un aspecto que involucra mi trabajo en relación a la comunicación en museos la pregunta es ¿qué solución o reflexión te merece la despersonalización en la voz institucional? porque así como mencionaste en los malentendidos ni las instituciones ni los públicos son monolíticos ¿cómo deberían aparecer estas voces? ¿hay ejemplos interesantes para tener en cuenta? Sí bueno es una muy importante pregunta recuerdo hace ya muchos años yo estaba en una reunión con el director de mi museo y yo precisamente formulé esta crítica diciendo bueno es que nuestro problema es que no tenemos una voz individual somos una voz completamente deshumanizada o abstracta lo que necesitamos es voces personales lo que necesitamos es la voz del curador hablando específicamente de la obra etcétera y claro el director me echó de la reunión y dijo no, no claro que no no estás completamente equivocado para nada porque lo que necesitamos es la autoridad de la voz entonces yo no sé estoy convencido que yo tenía la razón y él no y creo que creo que la realidad es que hoy en día aquellos proyectos que tienen mayor impacto son proyectos que tienen que que nos impactan de manera personal porque tenemos podemos vincularnos con esa con esa voz personal entonces me parece que eso lo podemos ver en muchas exposiciones contemporáneas que podemos ver que podemos reconocernos en la en la en la en la voz interpretativa del museo cuando es una cuando reconocemos que es una voz humana y lo humano es también puede ser fallido es decir que podemos también estar en error o eso puede hacer algo que está mal o que está o que es que es tendencioso o que es arbitrario o que es este no sé que refleja en cierta manera lo que es nuestra propia humanidad lo que nos gusta lo que no nos gusta ¿no? y creo que ese tipo de transparencia ese tipo de sinceridad y de honestidad es muy importante mantener y retener en cualquier tipo de actividad porque en el momento en el que esa voz se convierte en algo este no sé abstracto monolítico es cuando comenzamos a perder al público entonces me parece que es importante reconocernos a nosotros como como hacedores como productores como artistas en esta manera tan tan personal y al reconocer nuestra propia vulnerabilidad creo que podemos tenemos más posibilidades de entablar un diálogo genuino con el público que si pretendiéramos que somos perfectos y que lo que presentamos es este incuestionable bien gracias Pablo acá Celia Barros comparte también una pregunta buenas tardes muchas gracias por su presentación sobre el punto 5 me gustaría saber qué estrategias has desarrollado para involucrar otros lenguajes más allá del discurso narrativo de la historia del arte o de la idea preconcebida que el arte tiene un concepto definido que justifica su existencia bueno les contaré dos cosas una que es también otra anécdota en algún momento cuando estaba yo trabajando en MoMA yo y mis colegas decidimos que íbamos a hacer un proyecto tipo performance happening todos nos íbamos a ir a las galerías a inventarnos actividades para el público y el público que estuviera ahí nos íbamos a invitar a que participaran con nosotros en una actividad nos tuvimos que inventar actividades bien rápido yo inventé una actividad de poesía surrealista con textos escritos y demás y quería que la gente me ayudara a escribir poemas fue un fracaso total porque nadie hablaba inglés en la galería porque eran turistas se les daba miedo acercarse a hablar conmigo entonces fue un fracaso total pero mi colega lo que hizo fue traer figuras geométricas papeles cortados de colores y se puso enfrente de un mondrian y puso los papeles en el piso invitando a la gente a que armaran construcciones geométricas inspiradas en el cuadro y de inmediato ella tuvo como 20 personas armando construcciones en el piso de la galería mirando el mondrian entonces ella sin una sola palabra sin intercambio una sola palabra con el público logró que 20 personas estuvieran haciendo una actividad que estaba activamente reflexionando sobre la obra entonces eso a mí me indicó que muchas veces operamos desde un momento como decía de la dependencia del texto en el que nosotros mismos nos limitamos en la manera en que nosotros vamos a iniciar una interacción y lo segundo que voy a decir tenía que ver con el hecho de que yo provengo de la escuela del pragmatismo de John Dewey yo pienso que uno aprende al hacer y que una manera mucho más efectiva de aprender y entender al arte es haciéndolo entonces mientras más podamos hacer en vez de contar o de explicar o de hacer una narrativa que se le lanza al público poderlos hacer hablar a ellos hacernos hablar a nosotros entablar un diálogo o tener algo de índole vivencial en torno a la obra tenemos muchas más posibilidades de aprender y lo otro es que el arte mismo la obra misma nos puede indicar cómo operar es decir tenemos que prestarle mucha atención a qué es lo que cómo ha sido hecha esta obra qué espíritu tiene y cómo podemos recrear ese espíritu por ejemplo cuando yo trabajé en la retrospectiva de la obra de Alicia Clark bueno realmente fue una gran experiencia el poder trabajar con ese tipo de obra que consiste en lo que ella llamaba objetos relacionales bueno una parte de su obra en pequeños objetos escultóricos con los que interactúas de manera individual entonces lo que teníamos eran facilitadores personas que trabajaban con el público para mostrarles cómo se podían activar estos objetos entonces esas activaciones las que realmente hacían en la gran diferencia entre simplemente tener una una exposición con objetos este ahí inertes con una relación de lo que significan a realmente mostrarle a alguien cómo se activan estos objetos entonces creo que ese aspecto vivencial del arte es muy muy importante y creo que solemos olvidar que que bueno el arte es algo pues está vivo está respirando está activo está constantemente produciéndose pero cuando vamos a un museo de arte histórico todo parece muerto es un mausoleo las obras están como perfectamente protegidas no se puede tocar nada estás como en un espacio completamente aséptico y este como si estuvieras en una especie de hospital entonces es romper pues tratar de romper un poco ese esa ese aspecto de de inmovilidad que suelen tener las galerías y generar activación a través de diálogo a través de acción lo cual realmente puede generar este o acercar al público a la obra y ayudar a que aquellos lo vean como parte de su vida y no como algo como completamente separado yo traigo una pregunta vos bueno venimos de una familia de escritores inclusive la escritura en tu obra tiene un rol bastante significativo y también tenés un blog bastante extenso donde fuiste subiendo textos y bueno además de los libros que escribiste o sea el tema de la escritura en voces es como un tema bastante importante y significativo y atípico también en el sentido de que no hay muchas personas dedicadas a la educación que publican tanto tanto entonces si me interesaba preguntarte no hay como una paradoja en esto de que vos estás diciendo bueno metodológicamente todavía estamos muy ampliados en el texto pero al mismo tiempo hay una sensación por lo menos acá en Latinoamérica de que falta bastante escritura en relación a nuestra práctica de arte de educación o sea como no es no es tan habitual que se escriba sobre la práctica si bien uno está muy agarrado al texto después del texto no hay un texto que se produzca en relación a nuestra práctica o por lo menos quería preguntarte qué percepción tienes en relación a esto sobre todo en Latinoamérica porque quizás entiendo que quizás en Estados Unidos está más más academizado y por ende hay un contexto de escritura más formal para estas prácticas quizás no pasa tanto en Latinoamérica ¿cuál es tu opinión? Es una muy buena observación muchas gracias por hacerla bueno a lo que yo cuando me refiero a la dependencia del texto me refiero a la dependencia del texto como mediación es decir como la idea de que la obra tiene que tiene que escribir tiene que comunicarse uno a través de la escritura para entender una obra pero a mí me interesa mucho el texto mismo o sea la escritura misma como forma de comunicación es decir es como la literatura básicamente y también por otra parte también me parece muy importante que bueno reconocer que el artista en cierta manera el artista desde desde los años 60 para acá se ha liberado de los parámetros impuestos por la crítica y la curaduría y las instituciones culturales y una manera de hacerlo es el tener voz propia y el escribir el comunicarse directamente con el público es un fenómeno del siglo XXI en el que es importante yo creo que el artista tenga una una vinculación directa con el público y también me parece una una algo muy importante para romper esos esas como auras así como místicas que el museo ha creado en torno a la figura del artista que no somos no somos seres este no somos seres así excepcionales y este no sé mágicos ni nada somos gente común y corriente ¿no? y creo que al menos para mí el el escribir me ayuda a comunicarme directamente con ese público y decirles directamente que es lo que estoy pensando ¿no? y bueno y te agradezco mucho que hayas mencionado la plataforma de la columna de la columna de la columna que tengo acabo de poner en el chat y me gustaría invitar a todos aquí que por favor se inscriban es gratuito totalmente es en inglés solamente mucho pero este yo decidí esto fue a principios del 2021 en el que yo quería cada semana escribir acerca de un tema que yo sentía que nos estaba tratando acerca del arte siento que la prensa artística está muy limitada por dos dos tipos de escritura una es la escritura de este teórica y académica y otra es la escritura de el mundo del arte de reseñas y del mercado del arte que solo se reporta en cuántos millones de dólares se vendió una obra de Banksy o este o cuestiones así un poco aburridas francamente que a mí ni siquiera a mí me interesan pero siento que hay como un sinfín de temas importantes de los que nunca hablamos algunos son un tabú otros este son temas que no sé que existen pero que solo se hablan de manera informal esta semana por ejemplo estoy escribiendo acerca del tema de lo que es el proyecto lateral es decir cuando uno está haciendo un proyecto este principal pero de repente tiene un proyecto así como con el que simplemente lo hace por diversión por divertirse y como esos proyectos son más importantes que el proyecto principal que uno está haciendo entonces bueno los invito a que lean esa columna y que en cierta manera es mi manera de pensar es decir la manera en que yo he tratado de abordar a entender problemas que estoy observando acerca del arte en general Acá siguen llegando preguntas también comentarios Maraf dice primero me resultó muy interesante tu propio proceso de aprendizaje y capacidad de implementar esas visiones participativas con tu propia implicación corporal emocional segundo ¿cuáles crees que son los motores de este cambio de rol de los museos y esta nueva mirada sobre los objetos como receptores de memoria imágenes de historia y tercero ¿conoces el museo de las personas en Brasil? ellos están haciendo un trabajo de recopilación de voces de los mismos trabajadores del museo dentro de lo cual se conoce como una historia oral recomiendo su podcast visita guiada gracias muy interesante pues bueno reconozco que no no conozco este museo de las personas me interesa mucho voy a investigarlo creo que bueno es una pregunta bastante importante creo que en cierta medida continuamos una tradición histórica del museo como mausoleo de la cual no hemos logrado digamos que liberarnos y como resultado de ese legado de esa historia existe una jerarquía muy corporativa del museo que es como muy piramidal y eso genera toda clase de problemas porque no permite el diálogo no permite la libertad de reflexión y no permite la autocrítica o impide la autocrítica entonces los museos tienen que aprender a adaptarse a reengendrar su su estructura de de auto no sé de autogestión para poder permitir que esas voces se emerjan y también creo que lo fundamental es realmente el vínculo que el museo establece con su localidad es decir como como el museo puede salir de sí mismo para para invitar al público que lo rodea que es realmente su público más importante es el público que habita la la vecindad el espacio que rodea el museo entonces este son son preguntas muy muy grandes pero que creo que se tienen que comenzar a resolver a reconocer la el el aspecto jerárquico y este que hemos heredado de la historia de la historia de los museos de arte en general y como como uno tiene el museo tiene que reorganizarse para poder aprender abrirse un poco más a nuevas perspectivas gracias acá hay una pregunta de Delfina que había quedado pendiente y ella dice siempre muy nutritivos los encuentros contigo Pablo un gusto siempre mi pregunta si conoces proyectos eficaces de acercamiento institucional a los pueblos originarios lenguas agonizantes etcétera mi interés nace de ser guatemalteca con una gran desigualdad de asistencia a los museos e iniciativas culturales blancas bueno yo diría que este es un tema muy importante de sí mismo yo creo que es muy interesante ver lo que está lo que está realizando en algunos museos en Canadá sobre el tema porque en Canadá hay varios bueno hay un conocimiento muy directo de lo que son los pueblos originarios y el valor que ellos que estos tienen y está engendrándose una generación de curadores y artistas que ellos se denominan first nations o indígenas que están reimaginando el rol del museo como este como una entidad que ayuda que ayude a revalorar la contribución de las culturas originarias y lo están haciendo a través de proyectos educativos a través de reconocer el impacto de la colonización y de promover procesos de colonización de saberes y a través de un montón de disposiciones y de iniciativas y bueno y claro eso también se tiene que percibir en base a las obras de muchos artistas indígenas que están actualmente entrando en el ámbito del arte contemporáneo entonces bueno es algo que creo que estamos muy atrasados en general en reconocer y en revalorar pero no sé yo soy optimista y creo que creo que en los en los siguientes la siguiente década se verá mucho más mucho más al respecto de este tipo de iniciativas perfecto también más abajo Celia Barros tiene un comentario que dice gracias Pablo por tu respuesta creo que la dificultad todavía es involucrar a los directores de la institución en este tipo de pensamiento y que el público en general se involucra muy bien en este tipo de acciones dice Celia si bueno parcialmente el comentario que yo hice originalmente acerca de la voz institucional parte de una observación que yo he tenido a lo largo de los años de cómo aquellos que dirigen instituciones que dirigen museos suelen esconderse y no salir nunca a las galerías no salir nunca al público porque existe como una gran separación entre lo que es el directivo de un museo o la directiva de un museo con el público yo recuerdo hace muchos años también cuando comencé mi carrera en museos el director de nuestro museo nos obligó a todos a vestirnos de guardias de seguridad y a hacer un este pasar un día como guardia de seguridad en las en las salas del museo y fue una experiencia súper interesante porque nos obligó a todos que trabajamos en la institución a ver al museo desde una perspectiva completamente diferente desde la desde la la persona que está parada todo el día en la sala viendo observando al público y lidiando con con los aspectos más básicos de cuidar una colección y es algo que rara vez uno puede observar en un museo es decir de nuevo regreso al tema de las jerarquías que sobre todo los que tienen mayor poder están muy separados de la realidad del espacio expositivo y del espacio público entonces no pueden entender en muchos sentidos las preocupaciones o las inquietudes que tiene el público y creo que en cierta manera el trabajar en un museo es ser un este es trabajar para el público uno tiene que estar dedicado al público y entender lo que es el público y creo que un paso pues bueno básico en cualquier institución es poder engendrar una sensibilidad y una una disposición para estar este no sé alerta de lo que de lo que le interesa y lo que le consigue el público gracias Pablo yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta mientras quería hacerte una pregunta vinculada vos como cuando narré los inicios de tu de tu como decirlo de tu profesión en arte educación y demás contás que entraste medio casualmente como a este campo de arte y educación a través de una pasantía cuando estudiabas en Chicago tiene una pasantía rentada bueno típico necesitabas el dinero eras joven y necesitabas el dinero y entraste ahí medio de de casualidad pero sin ningún tipo de expectativa de desarrollarte en ese ámbito y después te diste cuenta que había una cosa ahí que te llamaba mucho la atención y empezaste esa carrera que bueno después se desarrolló muchísimo yo creo que digamos mucha gente o muchas de las personas que entramos a trabajar en espacios culturales y demás sobre todo en los áreas educativas fue un poco de esa manera en los últimos 15 o 20 años ahora lo que te quería preguntar es ¿cómo percibís que hubo algún cambio en relación a esa esa cuestión? ¿crees que la gente hoy tiene una crees que hay una conciencia mayor de esta de esta práctica de su profesionalización? ¿hay una elección más consciente por estar justamente más desarrollada en los últimos 20 años si se quiere por lo menos acá ¿cómo percibís estar habiendo trabajado en un museo habiendo contratado gente no sé me interesa esa pregunta no sé si me explica bien pero es interesante no sé si tengo una respuesta clara o acertada me parece que los cambios que han el cambio más importante que ha impactado a los museos es francamente las redes sociales y esto parecería un poco extraño pero creo que en cierta manera la forma de comunicación que las redes nos han otorgado han obligado a los museos a tratar de actualizarse y los ha obligado a reconocer lo antediluvianos que a veces pueden ser o sentirse entonces curiosamente las redes bueno son una obsesión para los museos es decir que todo museo tiene que tener ahora un departamento de tecnología de vinculación para poder comunicarse con sus públicos de esa manera y es francamente la realidad de hoy en día no solo en el museo sino en todo el mundo entonces creo que eso es lo que más ha cambiado el territorio más que específicamente no sé algún tipo de no sé de nuevos métodos o invenciones del medio de la educación ahora lo otro que es interesante también es yo pues nunca estudié educación en museos es decir yo nunca formalmente estudié pedagogía o mediación yo aprendí trabajándolo y también el medio es interesante también porque cuando uno incluso hoy en día uno visita un departamento de educación en un museo y ve quién es parte de ese equipo uno puede observar que se tiene toda clase de personas hay artistas hay historiadores hay psicólogos psicólogas hay gente que estudió educación pero no necesariamente educación de arte hay toda una diversidad de este de identidades que es realmente muy valioso y es realmente algo que vuelve a la educación a lo enriquece porque no vienen todos desde las mismas perspectivas no vienen desde el mismo tipo de conocimiento en contraste los departamentos de curaduría tienden a tener personas que vienen exactamente de la misma formación son gente que hizo la carrera en historia del arte que tienen un doctorado del Courtauld Institute o de alguna otra universidad de historia del arte y mientras más importante sea el museo más importante es que ya han estudiado o en una hagan hecho una maestría en curaduría o una maestría en historia del arte y es interesante ver cómo esos departamentos se diferencian pero creo que es parte de la naturaleza de la práctica misma de la educación que es algo que es muy difícil de como decía yo enseñar a través de fórmulas o a través de recetas y es muy similar a lo que es el arte que tampoco el arte se puede enseñar a través de recetas tú puedes enseñarle a alguien como hacer una como hacer una serigrafía o un grabado pero no existe digamos la receta de cómo ser un gran artista y ser un gran artista es precisamente reinventar la receta y es lo mismo que ser un gran educador es reinventar una metodología o utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano en este momento para hacer algo nuevo muchas gracias bueno a ver si tenemos más preguntas o algún comentario más que quieran compartir sueldo la moto bueno yo la verdad que tengo ganas de hacer temas preguntas en este momento por ahí no se me ocurre una pero lo último te mando un mail si alguien más quiere agregar algo si no vamos cerrando recuerden que todas las charlas de reset quedan grabadas y las compartimos por nuestro canal de Proa TV y nuestro canal de podcast en Proa Radio así que si quieren repasar después esta charla pueden verla por ahí y otras también que hemos hecho y vamos a estar realizando anunciando los próximos encuentros a través de nuestra página web Fundación Proa y redes sociales bueno sin más que agregar Pablo te agradecemos muchísimo por tu participación y por tu generosidad en compartir tus proyectos y demás y bueno esto gracias a todos y todas por participar también Víctor ha sido un placer muchas gracias por la invitación muchas gracias bueno nos vemos la próxima hasta luego hasta luego chao hasta luego